¡Oh, qué camino debe tomar ahora! ¡Wolfu! ¡Wolfu! ¡Hola a todos! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Ajá! ¡Wolfu! ¡Busquemos un lugar fresco para jugar! ¡Wolfu! Recuerda no ir demasiado lejos o te perderás. ¡No te preocupes! ¡Conozco el camino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Deja que te ayude! ¡Bueno! ¡Qué curioso! ¿Qué hará Molly para ayudar a Wolfu y Pando ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Resultó que la idea de Molly era hacer una piscina subterránea! ¡Wolfu! 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 ¡Oh! ¡Ya es tarde! ¡Tenemos que volver! ¡Oh! ¡Está muy oscuro! ¡No puedo recordar el camino de vuelta! ¡Oh, no! Niños, es peligroso ir tan lejos. ¡Lo siento! ¡Sólo quería encontrar un lugar fresco para jugar! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Ajá! ¡Guau! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Um! ¡Hmm! ¡Um! ¡Um! ¡Demonstruo subterráneo! ¡Oh! ¡Molly fue por el camino equivocado a la casa de Wolfu! ¿Qué es ese ruido? Tal vez sea del televisor. ¡Oh! ¡Los ruidos extraños están apareciendo de nuevo! ¡Oh, no! ¡Una extraña criatura se arrastra! ¡Desde el suelo! ¡Justo debajo de la cama de Legos de los hermanos! ¡Mira! ¡Ah! ¡Resulta que era Molly! Pero por la suciedad y sin sus gafas, ¡Ulfo y Lucy no pueden reconocerlo! ¡Ah! ¡Shh! ¡Uh! ¡Hmm! ¡Rrrr! ¡Oh! ¡Um! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡ waiting! ¡Ah! 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 ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Corre! ¡Wolfo! ¡Wolfo! ¿Molly? Perdí mis gafas y no puedo encontrar el camino a casa. ¡Pensé que eras un monstruo aterrador que salió del subsuelo! Llevemos a Molly a casa. ¡La pizza arruinada! ¡Lo siento, Pando! ¡Lo arreglaré por ti! ¡No! ¡Oh, no! ¿Ahora qué tiene que hacer Wolfo para compensar a Pando? Bueno, ¿qué idea tiene Kat para Wolfo? ¡Oh! ¡Yujú! ¡Lo siento, Pando! ¡Oh, cielos! ¡Wolfo y Kat tienen que pensar otra manera! ¡Oigan! ¿Qué pasó, chicos? ¡Arruiné la pizza de Pando y ahora está muy enojado conmigo! ¡Vaya, niños! ¡Veamos cómo esta vez el señor Pando ayudará a Wolfo y Kat! ¡Wow! ¡Hm! ¡Hm! ¡Ah! ¡Hm! ¡Hey! ¡Hm! ¡Uh! ¡¿Ah?! ¡Hm! ¡Uh! ¡Ah! ¡Heh-heh-heh-heh! ¡M! ¡Oh! ¡Hm! ¡Gracias! ¡Pambo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se esforzaron mucho en hacer esta pizza para ti! ¡La carrera del frío y del calor! ¡Chicos! ¡Tenemos algunos regalos especiales para ustedes! ¡Gracias! ¡Yo gano! ¡Mi auto es más rápido! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¿El auto de Wolf o el de Lucy es realmente más rápido? ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Hizo es tan dramático! ¡Pero oh! ¡Los dos autos se han estrellado contra un árbol! ¡No es la forma correcta de jugar con los juguetes! ¡Si no los cuidas, no tendrás con qué jugar! ¡Lo sentimos! ¡Ahora ustedes lo tocarán con cuidado! ¡Gracias! Recuerden, niños, deben cuidar los juguetes como dice el abuelo de Wolfu. ¡Ahora ustedes lo harán con los juguetes como dice el abuelo de Wolfu. ¿Quién se ha comido todo el pastel? ¡No! Entonces, ¿quién se comió todo el pastel de Wulfo ahora? ¡Oh, no! Jenny, Pandolar, ¿fueron ustedes? ¡Silencio! 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 Primero, Jenny, ¿te comiste todo mi pastel? ¡Sí! Jenny solo se comió un trozo pequeño. El que se comió el resto fue Pandolar. Bueno, Jenny cree que el principal culpable que se comió todo el pastel es Pandolar. Esperemos a Pando y Pandolar. Cuando lleguen podremos comer juntos. ¡Sí! ¡Espera, Jenny! Tal vez esté bien dejarla comer solo un poco. ¡Oh, no! No, Pandolar solo comió un poco. Probablemente sea el pastel que Wulfo nos preparó. ¡Oh! Pandolar cree que la culpable es Jenny. Así que ahora, ¿quién será el culpable? ¡Pando! ¡Pando! ¡Vamos a jugar a la sala! ¡Sí! ¡Oh! ¡Fue Pandolar! ¡No! Niños, volvamos a la escena del crimen. ¡Vamos! 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 ¡Vaya! Así que el culpable es un ratón. ¡Oh, no! Así que era un ratón. Acuérdate de tapar la comida cuando no estés comiendo, o se convertirá en comida para ratas. ¡Sí! ¡Deja de desperdiciar tu comida! ¿Quién se quedará con este último trozo de pizza? ¡Chicos, basta! ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué idea tiene Kat? Papá, ¿me prestas tu robot copiador un rato? ¡Está bien! Pero debes usarlo solo una vez. Esperemos y veamos. ¿Qué tan bueno es este robot? ¡Es genial! ¡Tengo mucha hambre! Utiliza el robot copiador una vez más. ¡No! ¡No! ¡Mi papá dijo solo una vez! Cuando Pando ruega así, Kat no puede negarse. ¡Genial! ¡Oh! Kat también tiene hambre. Y utilizó el robot para hacer un montón de pizzas. ¡Aaah! ¡Bando! ¡Oh no! ¡Hay demasiadas pizzas! ¿Qué hacemos? Si el robot copiador puede duplicar pizzas, también puede devolverlas. ¡Adivinemos! ¿Tendrá éxito esta forma? ¡Cielos! ¿Qué le pasó al robot? ¡Oh, no! ¡Es desperdiciar la comida! ¡No debes abusar del robot copiador otra vez! ¡Guau! ¡Los niños llevaron la pizza sobrante a sus amigos! ¡Recuerden! ¡No desperdiciar la comida, chicos! ¡Lucy la sirena sucia! ¡Oh, no! ¡La sirena Lucy es tan sucia! ¡La sirena sucia y desordenada! Lucy, déjame contarte una historia. ¡Oh! ¡Sí! ¡Veamos, chicos, la historia de Wolfo! ¿Le dirá a Lucy ahora mismo? ¡Príncipe Wolfo! ¡Quiero invitarte a mi fiesta! ¡Sí! ¡Príncipe Wolfo! ¡Oh! ¡Es la sirena Nancy! ¡Créeme! ¡No te gustará su fiesta! ¡Mejor ven a mi fiesta! ¡Oh! 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 ¡Siéntete como en casa! ¡Oh! ¡Príncipe Wolfo siendo poseído por el agua sucia! ¡Oh, no! ¡Vaya! Así que fue Nancy quien sacó a Wolfu Y mira la casa de Nancy, está tan limpia y ordenada ¿Te gusta? ¡Me encanta! ¡Ya lo tengo! ¡Hurra! Lucy ha entendido la historia de Wolfu Así que está despejando rápidamente su asiento ¡Au! 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 La sala bajo tierra ¿Quieres ir a la casa de Bufo conmigo? ¿Qué pasa? Me gustaría poder hacer lo que quiera sin que mamá se entere Bueno, ¿qué idea se le ocurrió a Wolfu? ¡Bajen aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Lo dejaré para ustedes! ¡Oh! ¡Vaya! Así que la idea de Wolfu era construir una sala de Lego bajo tierra ¡Wow! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! 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 Chicos, vengan a ayudarme ¡Oh! Y ahora, tal como deseaba Lucy, los hermanos pedían hacer cualquier cosa sin que su madre lo supiera ¡Oh! 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 Los dos hermanos no se ven en ninguna parte, mamá! ¡Lucy! ¡Wolfu! ¡Wolfu! ¿Dónde han estado todo el día? Solo queremos jugar libremente sin que nos regañen. Deberían escuchar a mamá. Ella solo quiere lo mejor para ustedes. Sus padres estaban muy preocupados. ¡Lo sentimos, mamá y papá! ¡Mamá! ¡Mamá!